Hoy comparto con vosotras mis compras en Alcampo y un par de cosillas que me he pillado de Carrefour. Eso sí, este vídeo no va de novedades ni compras por un euro, va de básicamente los productos que necesitaba y algún otro caprichillo, tampoco te lo voy a negar. Así que nada, vamos allá. Como de Carrefour tengo un par de cosas, empezamos por ahí y sería esta parte de arriba de bikini que me parece lo más en este color morado, me parece súper chulo. Tenía muchísimas ganas de tener un bikini con este diseño que ya sabéis que está súper en tendencia. Y la parte de atrás tiene este cierre. Luego por aquí deciros que tiene casco, o sea que no se os transparenta nada ni nada de eso, está fenomenal. La parte de abajo no me la pillé porque digo, mira, como la parte de abajo era muy basiquita, era muy normal, digo, mira, lo combino con algo que tenga en casa y ya está. Pensé combinarlo con esta parte de abajo que como veis lleva moradito y la verdad es que queda bastante bien. A ver, os lo enseño al revés para que lo veáis mejor, mirad, así es como quedaría, pero bueno, en la parte de atrás, pero os lo enseño así para que lo podáis ver mejor lo que es el estampado, o sea que combina bastante bien. Y luego otra de las partes de abajo con la que la puedo combinar sería esta de aquí, mirad, sería esta parte de aquí que es así, que está de Primark. Os lo voy a enseñar también al revés para que veáis, mirad, la verdad es que no queda nada mal y bueno, parece que tengo dos bikinis diferentes. Así que bueno, se me ocurrió eso y seguro que tengo algunos más que también combina con ellos. El precio es de 15 euros y se quedaban 12 euros, no, 3 eurillos, pero bueno, algo es algo. Así que eso de Carrefour. Lo otro que me compré en Carrefour fue este libro de aquí, que ya sabéis que yo me dejo llevar muchísimo por la portada de los libros, de la revista, ya sabéis que me muero con el packaging de las cosas. Y en este caso pues me llamó muchísimo la atención este libro, que se llama Si mis pensamientos viesen la luz, os dejaba a todos ciegos. La verdad es que me pareció un gran titular y no sé, me generó curiosidad no solo por la portada, o sea, por los colores y todo eso, sino que también por el titular. Así que nada, básicamente no tengo ni idea de qué va, pero vamos, me lo pienso leer 100% y a ver qué tal. No sé si acertaré o no, pero vamos, la última vez que hice esto, me encantó el libro, o sea que no se sabe. Y el precio es de 14,90. Así que nada, esto también de Carrefour y a ver qué tal está. Y estaréis pensando que para qué he ido al Carrefour para pillarme dos cosas, pues básicamente porque fui a acompañar a mi hermana y en ese momento no necesitaba nada más, por eso os he dicho que también ha caído algún caprichito. Y ahora pasamos al al campo. Y de ahí me he pillado estos pantaloncitos cortos, que me parecen súper chulos, así en verde, en verde flúor. Estos básicamente los quiero para estar por casa, aunque bueno, también no descarto llevarlo para andar y todo eso. El precio es de 5 euros. No sé, me apetecía un pantaloncito para estar por casa fresquito, así corto, y la verdad es que es súper, súper finito, o sea que va a ser muy fresquito. Grabar en verano de verdad que es horroroso. Por aquí tengo estas chanclas de aquí que me parecen súper monas. Esto es con brilli-brilli. Es la primera vez que me compro una sandalia, o sea, una sandalia, unas chanclas con plataformas, porque siempre me las compro planas, siempre caigo con las hawaianas, con las de primar y estas baratuchas. Y bueno, pues en esta ocasión, al verlas así con plataformas y verlas monas, digo, ostras, pues me las voy a llevar. Porque para ponerme, por ejemplo, algún vestido largo para ir a la playa, o el chiringuito, lo que sea, como este que llevo, que es largo, pues no sé, como que me viene bien tener un poco de altura por si el vestido es largo, lo que sea. No sé, como que me apetece simplemente. Estas, si no me equivoco, valen 6 euros. Vale, sí, valen 6 euros. Así que estas de Alcampo. En realidad, todo lo que viene ahora es de Alcampo, o sea, que no lo voy a decir más. También me pillé estas pinzas para el pelo, que me parecen súper monas ahora para verano. Ya sabéis que las pinzas también son una tendencia ahora, vamos, que está a la orden del día. Y me parece súper chulo el color este, como no, ya sabéis que es mi prefe. Y luego este rosita palo, la verdad que son súper monos. Y eso sí, a partir de ahora los precios, no os lo voy a decir porque no tengo el ticket, ni me sé los precios, ni nada. Pero vamos, que lo que interesa es enseñaros, pues, los productos que me vienen bien a mí, o que necesitaba. Así que nada, pues ha caído estas y me parecen súper monas. Por aquí tengo esta lima de aquí de la marca Better, que es esta de las gorditas y blanditas. Yo no puedo limarme las uñas, soy, vamos, me da muchísima dientera. No sé si os pasa o no, pero a mí me pasa. Y esta es la única que no me da de entera porque al ser gordita y blandita y todo eso, no sé, como que no es la típica dura, rígida y todo eso. O sea que en este sentido me viene súper bien. Así que me pillé esta, que por cierto la habían más colores, la habían rosa y todo eso. Y yo me pillé la verde. De la misma marca de Better me pillé estas pinzas de depilar, que siempre recurro a esta marca para el tema de pinzas. Me encantan, o sea, me parecen súper buenas. Y las he repuesto porque tengo la misma, pero está ya hecha a polvo porque es de hace varios años y gracias a Dios encontré la misma, o sea que fenomenal. Que por cierto, como veis, es así doradita, pero tenéis un montón de diseño de pinzas de depilar, así que eso ya es elegir la vuestra. Lo que no me hace nada de gracia es que venga destapado, o sea que la podéis chocar y eso no me hace ninguna gracia porque soy súper escrupulosa. Y con la situación que tenemos ahora, pues menos todavía. No me hace ni pizca de gracia, pero bueno, es que todos venían así, así que la desinfectaré y ya está. Vale, lo que viene ahora, si hay alguna alérgica al catón me lo va a agradecer porque ya sabrás que es un horror buscar productos sin catón porque es que hay súper poco. Así que nada, de lo que me he informado yo y lo que estoy utilizando que me funciona bien, que no tiene catón, os enseño este... Iba a decir tampú, pero no. Esto es un gel, el gel de la marca Toha, que no tiene catón, yo llamé por teléfono, hice mis investigaciones y todo eso y me dijeron que esta marca no tenía catón. Y la verdad es que lo llevo usando bastante tiempo y lo que hago es que como me vuelvo loca para encontrar productos sin catón ya es como que no cambio. Ya me quedo con este y lo que hago es ir cambiando de olores, o sea, iba a decir de sabores, pero no, de olores. Y en este caso me compré este de yogur griego, que la verdad es que huele súper bien, huele súper bien de verdad. Así que este me flipa. Y luego también de aceite de coco, que también huele fenomenal. Así que nada, en esta ocasión me he comprado estos dos, pero vamos que hay mogollón de olores diferentes. Y yo estoy constantemente cambiando uno y otro, así que en esta ocasión me pillé estos dos. Pero vamos que tenéis un montón para elegir. Así que huele a la toja porque me facilita la vida, porque puedo ir cambiando de olores y todo eso sin tener que estar cuatro horas en el supermercado buscando a ver cuál tiene catón y cuál no. Ya sé que esta marca no tiene y voy cambiando simplemente de olor. Otro de los productos sin catón que me he pillado es este champú de aquí. Y esto igual, ya sé que las marcas Barkov no tienen catón, así que bueno, ya os digo, yo siempre llamo por teléfono, me aseguro. Y siempre, siempre recomiendo que llaméis por teléfono antes de volver a comprar el producto porque a veces cambia la fórmula, como me pasó con una marca y me dio alergia. Así que recomiendo 100% que primero llaméis y os informéis por si acaso. El caso es que esta marca no utiliza catón, por lo menos a día de hoy, así que con esto hago lo mismo, siempre voy cambiando de producto, pero siempre dentro de la misma marca. Y en esta ocasión me he pillado el rosa este, el de Gliss, que nunca lo he probado. Siempre he tenido la curiosidad, pero nunca lo he probado. He probado el verde, he probado el marrón, pero en esta ocasión el rosa no, así que me muero de ganas. Y te venía un bote de regalo, viene uno gratis, que es este de aquí atrás, así que fenomenal. Mirad, por aquí lo podéis ver mejor, es de la marca Gliss, pero pertenece a Svarkov, ¿vale? Y viene el tarrito que te regalan gratis y el grande. Y nada, la verdad que está fenomenal y voy a ver cómo huele, porque en el súper no lo li. Ostras, pues huele bien, así que... Por cierto, si hay alguna alérgica o alérgico por aquí, déjame por aquí abajo en comentarios si queréis que haga un vídeo específico de productos sin catón. Y os lo hago, porque creo que puede ser bastante útil. Tampoco es que tenga un abanico muy amplio, pero bueno, por lo menos los que utilizo yo para una cosa, para otra y todo eso. Así que déjamelo por aquí abajo. Por aquí tengo otra de las pastas de dientes que he repuesto, que es de licor del polo. La verdad es que esta marca me dijeron que era también sin catón. Yo es verdad que utilizo muchísimas marcas para el tema de la higiene bucal y la verdad es que no me había planteado esto del catón en cuanto a la boca. Pero bueno, sabiendo que esta es sin catón, pues sí que es verdad que también intento comprarlas más. Porque sí que es verdad que no me noto, con otras marcas no me noto nada raro en cuanto a alergias, como por ejemplo, sí que me pasa en la piel o en el cuero cabelludo. Pero digo, bueno, pues de vez en cuando me la pillo y ya sé que esta 100% no me va a pasar nada. Aunque con las otras de momento tampoco me he notado nada raro, pero bueno. Vale, ya que estamos hablando de higiene bucal, os enseño este enjuague de la marca Vitis. La verdad es que Vitis me encanta para el tema de cepillo de dientes, siempre compro esa marca. Que en este caso me he pillado el de blanqueadora, pero también utilizo mucho el bote rosa, que es de algo para encías. Pero vamos, que suelo ir cambiando esos dos. Y nada, la verdad que en cuanto al tema del blanqueamiento, yo sí que me noto algo de cambio. A ver, esto no es... que por lo menos sí que me noto yo que me hace algo de efecto. Que me lo dio mi prima la primera vez en un botecito chico de estos de muestra. Y oye, sí que funcionaba... vamos, que me notaba yo algo de mejoría, la verdad. No es que haga milagros, pero bueno, que algo hace. Vale, por aquí tengo este productito de L'Oreal, que es ideal para cubrir las canas. La verdad que este es el que utilizo yo para cuando ya me han salido canas y antes de tener la cita en la peluquería, para cubrirme las y todo eso. Como ya hay, no puedo disimularlas mucho, pues la disimulo con esto. De hecho, ya os he hablado en algún vídeo de favoritos de este producto, así que si queréis saber un poquillo más sobre este tema, te lo dejaré por aquí arriba o por aquí arriba. Y vamos con lo último. Vale, y por último ya y terminamos, te enseño mi vicio máximo de pasta, que son estos raviolis de la marca Rana. Pero en concreto el de calabaza, o sea, yo en mi vida he amado la calabaza, o sea, no me gusta nada la calabaza. Y de hecho no lo quería ni probar, yo siempre del de mozarella con espinaca no salía. Bueno, pues he flipado con el sabor. Vamos, están tremendos. Ahora el de mozarella y espinaca se quedan en un segundo plano y estoy súper súper viciada a este sabor, o sea, a las calabazas. Está tremendo. Es que es crema de calabaza y cebolla caramelizada, o sea, esto está tremendo. Me gusta con curry, con tomate o con nata. O sea, con esas tres salsas me las hago yo, depende de lo que me apetezca ese día. Y de verdad que os juro que está tremendísimo. Así que probadlo porque vamos. O sea, es que estoy súper viciada, que es que todos los fines de semana me da por hacérmelo o para cenar un sábado o un domingo o para comer o para lo que sea. Pero el fin de semana siempre acabo recurriendo a esto porque es que me flipa. Vale, y antes de acabar deciros que hay dos productitos que se me ha olvidado enseñaros, que lo tengo en el coche y no os lo puedo enseñar. Pero lo voy a hacer en algún vídeo próximamente de mis imprescindibles para ir a la playa y se trata de protección solar. Que me he pillado dos botecitos de Hawaiian Tropic porque no me dan alergia y bueno, pues me he pillado el formato spray y el formato crema. Cada uno para una cosa. Ya os contaré en el vídeo este de imprescindibles para la playa. Dejadme por aquí abajo si os apetece que lo haga y os lo hago encantada. Así que eso sería todo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayáis entretenido un ratillo conmigo. Y eso sí, decirte que si te apetece que haga más vídeos de este tipo, que comparta con vosotras la compra de cualquier supermercado, líder o lo que sea. Déjamelo por aquí abajo y estaré encantada de hacerlo. Así que nada, ya nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo que ya, sí que sí, 100% son vídeos de luxe. Así que... ¡Chau! 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 ¡Chau!